Ha empatado poco porque han empatado cantolado, no han sumado casi, bueno, ganó San Martín, pero bueno, en estos partidos teníamos la posibilidad de que nos alcancen más, pero bueno, por suerte los resultados jugaron un poco a favor nuestro, pero eso no alcanza si nosotros no empezamos a ganar. Por más que los demás pierdan y vos nos sumás, se va a complicar cada vez más. El equipo, vuelvo a repetir, por eso reiterativo, está bien, trabaja de la mejor manera, enfrenta los partidos muy bien, contra Megal hicimos un gran partido, pero no nos alcanza, no nos alcanza con eso, tenemos, por eso dije al principio de la nota, de mejorar lo que nos está faltando, que es mantener el cero en el arco, porque nos llegan pocos y nos convierten, y bueno, y ser un poquito más efectivos porque estamos creando situaciones y nos estamos convirtiendo. Es un rival que juega bien, un rival que propone, y nosotros también, por eso te digo que va a ser un buen partido. Si nosotros ajustamos un par de detalles, no tengo duda que nos va a mostrar un buen resultado.